¡Suscríbete! Y por supuesto leyenda Vamos a ver, bueno, este es bastante sencillo No tenéis que hacer nada Simplemente Hacerlo en lo más Línea recta posible, ¿vale? Aquí quizás sí que os podéis ayudar un poquito Del LT, ¿vale? Para moveros aquí corriendo Sin más Con la ayuda del LT o el L2 Yo creo que, bueno, no es muy complicado Es cuestión de práctica como todo Y bueno, ya veis, en el menor tiempo posible Y la máxima puntuación posible Este es el de plata Bueno, aquí vais a tener que correr Correr y más correr, ¿vale? No utilizamos otro botón que no sea el de correr aquí Bueno, en esto vais a tener que tener Un poco de fortuna, ¿vale? Para hacer que, habéis visto como el balón Ha pasado entre medio de uno de esos De esas gomas, ¿vale? De esas ruedas Bueno, y luego aquí, bueno, pues os podéis ayudar Un poquito con el Con el joystick derecho para Que el balón, bueno, pues sobrepase Ciertos obstáculos, ¿no? Y para correr más, ¿no? Sobre todo Sin balón el jugador corre más Por lo tanto, si lo despeguéis del pie Ayudándoos con el joystick derecho Dándole un golpe hacia delante Bueno, pero la clave está en que El balón pase por esa ruedita, ¿vale? Por eso consigo tantos puntos Bueno, aquí sí que sí Ayudaros del LT o el L2 para Bueno, pues no hace falta correr, ¿vale? Simplemente LT o L2 para Intentar regatear sin Chocar esos obstáculos Que nos van saliendo Y ahora sí que podemos correr un poquito Pero, bueno, yo recomiendo que no No demasiado, ¿vale? De vez en cuando algún Toquecito al de correr y demás Pero vamos Y luego, bueno, pues ya veis Intentar marcar gol Para la máxima puntuación Eh... Bueno Quizás os cueste un poquito Pero ya digo Como siempre Todo es cuestión de práctica Y de ponerle empeño Ya veis que, bueno Lo puede conseguir Tampoco hacen falta Un montón de puntos No para pasaroslo, ¿vale? Yo ya sabéis que, bueno Intento hacer una buena puntuación Pero vamos En este juego Bueno, aquí es todo el rato Correr, correr y más correr, ¿vale? Una cosa que Muy típica de FIFA Eh... Aquí Fijaros Yo me paro un poquito Ahí Me paro, ¿vale? Eh... Voy despacito, despacito Para ir pasando los obstáculos Por el medio Bueno, aquí simplemente Os paráis Y mantenéis el ET ¿Vale? Eso es cubrir el balón Eh... Aquí, por ejemplo Me ayudo del RB o R1 Para ir muy despacito Y un control muy preciso Aquí, bueno Simplemente se tratará De cubrir la pelota Eh... Metiendo un poquito el cuerpo Con el ETL2 Hasta poder llegar a esa Desembocadura Y aquí tendréis que ir Izquierda, derecha Izquierda, derecha Así cuatro veces Luego pasar por el medio Tirar y meter gol ¿Vale? Eh... Este último no va a ser nada fácil Os lo aseguro Pero, pero como siempre Práctica, práctica Y más práctica ¿Vale? Eh... No hace falta Filigranas Para este regate avanzado Bueno, ya habéis visto Que consigo una bastante buena puntuación Pero por si acaso ¿Vale? Para los que... Para los que busquéis un poquito más Regates, filigranas y demás Os dejo Esta serie aquí ¿Vale? Un saludito Y chao, chao, chao ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero yoga bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering de gol Por streaming Sigo el FIFA Rem garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas, ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey, yao Es el plaz para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete